En mayo de 2021, el exdiputado del Partido Revolucionario Moderno Miguel Gutiérrez, apresado en Miami, EE.UU. por tráfico de drogas, se declaró ante el juez como no culpable de los cargos que se le imputan. Dos años y cuatro meses después de tratar con el proceso judicial, renunció a su posición de diputado y, tres meses después, el pasado 28 de diciembre del presente año 2023, le dio un giro a su declaración considerándose culpable de conspirar para distribuir cocaína y tener conocimiento que esta sustancia ilícita sería posteriormente importada a ese país norteamericano. El ex político dominicano no solo cambió su declaración, también pactó con las autoridades estadounidenses declararse culpable de conspirar para cometer lavado de dinero en el periodo 2014-2020 en República Dominicana, en comunidades como el condado de Miami-Dade y otras localidades no especificadas. Así lo indica el documento de acuerdo de culpabilidad firmado entre ambas partes a la que este diario tuvo acceso. A pesar de que aún se desconoce la decisión final del caso de Gutiérrez, en el referido documento los fiscales estadounidenses indican que el exlegislador podría enfrentar el primer cargo que se le imputa como pena máxima cadena perpetua y como mínima 10 años de prisión seguida de una pena de libertad vigilada de al menos 5 años. También se le puede imponer una multa de hasta 10 millones de dólares. En el segundo caso, lavado de dinero, Gutiérrez podría sufrir una condena de hasta 20 años de prisión seguida de un periodo de libertad vigilada de hasta 3 años y una multa de 500 mil dólares o el doble del valor de los bienes objeto de la transacción si éste fuera mayor al monto estipulado. Si quieres ampliar esta información, recuerda hacerlo entrando a listindiario.com